Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estaremos hablando sobre don Félix Alfonso del Granado Anaya. Es un reconocido poeta, médico y novelista de nuestro país. El hijo del poeta boliviano Javier del Granado, ambos se caracterizan por la nobleza y caridad arraigada a labores humanitarios, desde su citación como médico en el año 1964. Don Alfonso, conocido por intervenir en varios ámbitos sociales y culturales, es miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro de la Real Academia Española. Veamos. Inició sus estudios en la Universidad Mayor de San Simón, donde se tituló en medicina gracias a una beca que le otorgó la Fundación Simón I Patiño de Ginebra. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos para poder obtener su especialización en maternidad al interior del hospital, el Chicago Mentiren, considerado el hospital más antiguo en América del Norte, donde fue residente principal. En 1974 recurrió a la modificación de los estatutos de la Universidad de Chicago para obtener la categorización de profesor clínico de medicina, sin abandonar sus prácticas en zonas económicamente desfavorecidas de los estados de Illinois e Indania. En 1978 se reunió con médicos bolivianos y estableció la especialidad médica en ginecología y obstacía de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón y por un corto tiempo fue ministro de salud del gobierno de Juan Ferreira Asbun. En 1982, ya que estaba afiliado en el hospital Montesinaí de Chicago, lanzó el innovador programa de fecundación in vitro, primero de la región central de los Estados Unidos. Se caracteriza por ser creyente y devoto de la iglesia católica. Rechaza la idea de pena de muerte y aborto legal, reiterando sus ideales en varias entrevistas que le realizaron. En la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado, encabezó la formación de médicos residentes, con conocimiento en técnicas de cirugía, poco invasiva y la microcirugía, que abrió nuevas fronteras en la medicina boliviana. Sobre su recorrido artístico, se destaca que a temprana edad comenzó su carrera literaria, con la publicación de texto, combinando la medicina y la literatura, enfatilizando que ambas ramas apuntan al análisis de las profundidades de la experiencia humana y del paso del tiempo con el colapso de la vida en la cara de la muerte. Practicaba la poesía moderna, en lengua española, muy diferente a la de su padre, demostrando que la medicina también puede enfocarse y escribirse en un lenguaje literario. Él recuerda su admiración por su colega universitario, Saúl Bellou, el cual le enseñó la práctica de humor con una técnica literaria, que permite una visión crítica del mundo. Las obras principales de Alfonso del Granado son Sus novelas denotan la desbordante imaginación del realismo mágico, que va desde la ironía más fina, la sátira más mordaz y salvaje. El enfoque literario consta de diseccionar la sociedad, el medio ambiente y también expone su miseria y de la hipocresía, así como sus valores son obsoletas y su naturaleza atroz e inhumano. Agradecemos a las fuentes por la información brindada www.delgranado.org y www.linkfang.org Mi nombre es Laura Zulcata y no olviden darle like a todas nuestras redes de esencia cultural. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!